Creo que es mejor olvidar que ser consciente Desde que te fuiste sin una foto conmigo Me quedan solo los recuerdos y esa locura transparente Y me sonrojo pensando que vas a volver Y estás tan lejos que no quisiera tenerte cerca Las noches frías y es el insomnio que va a volver Estas son las cosas que te da la vida Como romper un corazón de piedras en ruinas Me quedan solo los besos y esa locura transparente Y me sonrojo pensando que vas a volver Y estás tan lejos que no quisiera tenerte cerca Las noches frías y es el insomnio que va a volver Creo que es mejor olvidar